Los ríos de barro sorprendieron a los habitantes durante la noche. Al menos 27 personas murieron y otras 10 se encuentran desaparecidas en Hiroshima. He vivido aquí por más de 40 años, nunca pasó nada parecido. Las casas fueron enterradas en varios barrios en una zona de unos 20 kilómetros. Entre los muertos figuran varios ancianos atrapados en sus casas y al menos dos niños. En estas áreas, muchas viviendas fueron construidas a pesar de los riesgos y de las advertencias de las autoridades. El primer ministro japonés Shinzo Abe anunció los primeros pasos. He ordenado que todo el gobierno trabaje junto para salvar vidas y rescatar a las personas. Varios centenares de soldados de las fuerzas de autodefensa también fueron movilizados para respaldar a los servicios de emergencia.